Diálogo Abierto Muy satisfecho con esta jornada que vivió la Unidad Democrática en el Estado Lara y en el país Ayer fue un acto impecable dirigido por la Comisión de Primarias El doctor Jorge Rosel al frente de ella Acompañado de un conjunto de personalidades muy respetables de la sociedad civil Que pusieron su prestigio al servicio de la democracia Monitoreando y organizando este proceso que ayer terminó de manera satisfactoria Tanto al ser reconocido el resultado por la Junta de Primaria A favor del gobernador Henry Falcón como candidato a la Unidad Democrática Y seguidamente e inmediatamente reconocido por el candidato Luis Florido Cosa que habla muy bien de ambos contendores Porque ya habían suscrito un acuerdo de reconocimiento inmediato del resultado a quien favoreciera En este sentido se demuestra la madurez de ambos líderes La madurez de la Unidad Democrática de ir a una contienda de este tipo Y terminar satisfactoriamente En ese caso pues un cordial saludo a la Junta de Primaria A los candidatos por la manera tan gallarda como compitieron Y al pueblo de Lara que no obstante los presagios De que no iban a concurrir al proceso porque hay desánimo, etc. Sin embargo de manera espontánea hubo una movilización bien respetable Y estoy seguro que una vez que agarremos el paso otra vez del camino electoral Se va incorporando mucha más gente a esta jornada Mecario, ¿a eso iba? Porque muchas de las personas decían No, yo no voy a votar, yo no voy a ir a estas primarias Yo no quería primarias, yo no quería X, Y, Z Pero decían que no iban a ir ¿Está bien la cantidad según la mesa de la Unidad Democrática Que asistió ayer a las primarias? Bueno, para los tiempos que corren en las circunstancias que estábamos Por supuesto que legitimaron un proceso Yo creo que está cerca del 10% de la participación Todavía falta computar unas actas y unos números Pero se estila en los procesos de primaria Que son asuntos para ventilar problemas entre los participantes De una misma corriente En este caso de la Unidad Democrática Bueno, vayan los interesados en ese asunto Y el resto de los ciudadanos Se queda como la expectativa de esperando A quien definitivamente salen favorecidos de estos procesos Para después sumarse Nosotros además teníamos el problema Que después de estos días de lucha muy intensos Bueno, más de 100 días de protesta Sobre todo esa frase que decía la llamada Hora cero Que se anunció Por supuesto la gente internalizó Que esa hora cero significaba Que Maduro salía Luego de esa protesta Y al no producirse ese cambio automático O producto de esa protesta Bueno, la gente se resignó Muchos a sus casas Muchos frustrados Claro, muchos decían que fueron engañados Muchos yéndose, etcétera Creo que hubo un problema comunicacional ahí Terrible de parte de la Unidad Democrática Cuando algunos factores Pusieron en boga Ese tema de la hora cero Y terminado el 30 de julio Se instala la constituyente Fraudulenta, como hemos dicho nosotros Pero al fin y al cabo Ahí está instalada Entonces la gente dice Bueno, no pasó nada Después de tanto tiempo De intensas luchas De muertes De presos Hasta en Lara perdimos un alcalde Alfredo Ramos Que está en el helicoide Pues sometido Ya sentenciado Ni siquiera está sometido a juicio Tiene un año y 15 y 5 meses Bueno, la gente siente Bueno, que eso fue una pérdida Y por supuesto Saltar de allí A anunciar elecciones Sin haber dado una explicación De esta circunstancia El shock que va a estar Exactamente Mucha gente está todavía bajo shock Claro Entonces Nos conseguimos con esta situación De que la gente no quería salir A este llamado Pues a elecciones Bueno Finalmente Por eso digo Que en Con una circunstancia Tan negativa Sin embargo La gente Concurrió Y sobre todo Gente muy espontánea Es verdad que los partidos Movieron Hicieron lo suyo Los comandos de campaña En la contienda Pero Me atrevo a asegurar Que la mayoría Que asistió Fue muy espontánea Gente de todas las edades O muy jóvenes O muy Ya muy Muy ancianos Gente Mujeres Todo el mundo movido Se registraron problemas El día de ayer En algunos centros Si hubo Bueno La intensidad De la campaña La pasión Puesta En juego En esta lucha En el parque Rabel Hubo Allí Un conato Pues de De confrontación También en el En el conservatorio De música Pero Allí fue Sobre todo Reclamo De que alguien Repartía una propaganda O En lugar de mantenerse En el retiro Que se acordó No 100 metros Bueno Se iban a la puerta De los De los centros de votación Pero Acá se puso Orden rápido Los coordinadores Del centro de votación Actuaron bien En el parque Rabel Tuvo más intensa La cosa Eran jóvenes Pues apasionados En la defensa De sus banderas Y de sus propuestas Candidaturales Y bueno Fue más intensa La cosa Finalmente Terminó bien Todo el proceso En todo el estado Reconocido ya El resultado Por el comando Que confrontó A Henry Falcón En este caso Pues en Lara Podemos decir que Nos preparamos Para reunificar Todas estas fuerzas Que compitieron Y ponerlas al servicio De la victoria De El candidato De la unidad Que es Henry Falcón A eso iba Si va a existir Unidad En el estado Lara Luego de De las elecciones Primarias No tengo la menor duda Hay gente Que es gente Madura Gente comprometida Gente que sabe Que por encima De interés personal O grupal Está la urgencia De reposicionar La unidad democrática Obteniendo la victoria En casi En todas O casi todas Las gobernaciones Del país Tenemos la gente Para eso Somos la mayoría El 90% Sigue rechazando La gestión de Maduro Y quiere cambios Entonces Esos cambios Comienzan por las elecciones Que se nos Ofrezcan Porque deberían Estas la habían suspendido Ahora las adelantan Pero todavía no tiene La fecha exacta Anunciada por el CNE Una cosa es lo que dice Maduro O lo que dice Aristóbulo Pero el CNE No ha hablado Para decir Esta el día Las elecciones Bueno A esa vamos Y es una oportunidad Inmensa Para que la unidad Democrática Salga muy fortalecida Y prepararnos Para las otras Que serían Las municipales Y las presidenciales Si hablando De la unidad En el estado Lara Nuestro periódico Digital Noticias Barquisimeto.com Tituló Luis Florido Pide a Henry Falcón Demostrar la unidad Con hechos El diputado A la asamblea nacional Luis Florido Afirmó que continuará Luchando por un cambio Político en el país A pesar del resultado De las elecciones primarias En la entidad Clarense Donde resultó electo Como candidato Por la mesa De la unidad democrática El actual gobernador Henry Falcón Florido Pidió a Falcón Demostrar la unidad Con hechos Debe abrir Las compuertas Además de incluir Sin excluir Porque se debe escuchar El voto De quienes eligieron El cambio A través de una transmisión En Periscope Florido Agradeció A todos los aliados Que le apoyaron Durante su campaña Y aseguró Que aquí va a continuar La lucha Con que somos La voluntad popular Vamos a continuar Con nuestra lucha De calle Y voto Voto y calle Así Tituló Noticias Barquisimeto Esta noticia Usted la puede ampliar A través de nuestro Periódico digital Triple W Noticias Barquisimeto.com Nosotros seguimos conversando Con Macario González Coordinador De la Mesa De la Unidad Democrática En el Estado Lara Vamos a hacer un corte Y regresamos Con mucho más De nuestra programación En la tarde de hoy Diálogo Abierto A través de Somos TV Diálogo Abierto